La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días alrededor de la máscara, el rostro y las expresiones de la alteridad. Quiero presentarles ahora sí el grupo que nos acompaña esta noche para dar la clausura oficial de este evento. Ellos son el grupo Legado. Ellos hacen parte de la Comuna 13 de Medellín, resultado de varios años de trabajo conjunto, donde exploran y vivencian los sonidos de la tradición musical afrocolombiana, construyendo desde la experiencia grupal e individual. Este proyecto les ha permitido potenciar sus voces y descubrirlas desde los colores místicos del baile cantado. Legado ha participado en eventos como el XXV Festival Nacional de Buyerengue, de Puerto Escondido, Córdoba, en 2022, Festival Folclórico Golpe, Son y Tambón, 2020-2021, Festival de la Danza de San José de la Montaña, en 2013-2014, Fiestas del Aguacero, Municipio de Caldas, 2015, entre otras, y ha sido ganador de becas de creación a nivel nacional y departamental. Quiero por favor que les demos una fuerte bienvenida y de esta manera... Y de esta manera despedimos el 17º Foro Noal de Filosofía Estoa. Un aplauso para ellos y un aplauso para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, los que ya tomaron chicha ya estamos sabrosos Y los que no, espero que se sabrosen con nosotros Nosotros traemos una muestra, un pedacito de lo que es nuestra música afrocolombiana Del Pacífico Sur y del Caribe En este momento estamos haciendo un acercamiento a la región del Pacífico Sur Con nuestros ritmos de Bambuco Viejo, Urulao, Juga, Rumba, Bunde Que se lo disfruten Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Marinero cayó al agua Marinero cayó al agua Marinero, adiós, oh, pues Si te sigues, tú te valgas Marinero, adiós, oh, pues Mañana dice tu mamá Mañana dice tu mamá Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Que yo te vivo pegando Que yo te vivo pegando Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Me llamas del otro lado Me llamas del otro lado Marinero, adiós, oh, pues Me llamas con un pañuelo Marinero, me llamas con un pañuelo Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Y me vuelven a llamar Y me vuelven a llamar Marinero, adiós, oh, pues Mamita, me voy con ellos Mamita, me voy con ellos Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues Marinero, adiós, oh, pues ¡Adiós! 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 Marinero, adiós, marinero, adiós, adiós, güey. Adiós, güey. Adiós, güey. Adiós, güey. Adiós, güey. Adiós, güey. Adiós. Adiós, güey. Adiós. Adiós. Adiós, güey. 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 volando, volando, volando. Zoom. Gracias. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. A buscarme la fortuna sobre las olas del mar, navegando con mi lancha, cruzando la inmensidad. A buscarme la fortuna sobre las olas del mar, navegando con mi lancha, cruzando la inmensidad. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, 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 lancher A Chiqueña la canoa, que nos vamos a golpear, la mar está embravecida, no hay quien nos pueda salvar. A Chiqueña la canoa, que nos vamos a golpear, la mar está embravecida, no hay quien nos pueda salvar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, 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 lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Luchando con esas olas, nadando allá en alta mar. No perdiste la pelea, no pudiste rescatar. Luchando con esas olas, nadando allá en alta mar. No perdiste la pelea, no pudiste rescatar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lancherito, lanchero de la mar. Lancherito, lanchero de la mar. Colombianito, a todos nos va a salvar Ay, el lancherito, nos va a salvar Ay, el lancherito, nos va a salvar Ay, con esas olas, con esas olas Ay, con el alta mar, con el alta mar Ay, nadie eructado, no se bendiga Ay, por ayudarnos, con la vida Ay, el lancherito, nos va a salvar Ay, el niño se ha perdido Y su madre lo buscaba Ay, su madre lo buscaba Ay, gloria Y lo fueron a encontrar En unas humildes paz En unas humildes paz Ay, gloria De los primeros pasados María con San José María con San José Ay, gloria Ellos ganaron la palma No la vamos a perder No la vamos a perder No la vamos a perder Ay, gloria Que el niño se ha perdido Y su madre lo buscaba Y su madre lo buscaba Ay, gloria Y lo fueron a encontrar Y en unas humildes paz En unas humildes paz Ay, gloria Y en unas humildes paz Los pañalitos del niño No los laven con jabón No la o laven con jabón Ay, gloria Lávenlos con vino tinto Sangre de mi corazón Sangre de mi corazón Ay, gloria El niño se ha perdido Y su madre lo buscaba Y su madre lo buscaba Ay, gloria El niño se ha perdido Y su madre lo buscaba Y su madre lo buscaba Ay, gloria Y lo fueron a encontrar En unas humildes paz En unas humildes paz Ay, gloria Y su madre lo buscaba Ay, gloria Y su madre No tos Ay, gloria ¡Gracias! 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 Y habla de estos peces que son muy insignias de estas comunidades Huachupé, El Zábalo María, vení, 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 vení Vamos a empezar las chocas El Zábalo viene como a la loca Anda, corre, decíle a Cloroviro Que el Zábalo viene del Viro Viro Y la catanga trae la conbejujo Para llenarla de Zábalo y Huacuco Hacele bulla, hacele que él se cansa Y ya cansado, tíralo entre la champa Hacele bulla, hacele que él se cansa Y ya cansado, tíralo entre la champa A Chocae, para coger Huacuco y Zábalo 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 Que venga con José A ver si aquí lo podemos coger Mover la piedra, moverla bien José Porque allá abajo, ahí vive Huachupe Mover la piedra, moverla bien José Porque allá abajo, ahí vive el Huachupe Estamos en verano, el río está muy seco Huacuco y Zábalo, seguro que cogemos Estamos en verano, el río está muy seco Huacuco y Zábalo, seguro que cogemos A Chocae, para coger Huacuco y Zábalo A Chocae, para coger Huacuco y Zábalo A Chocae, para coger Huacuco y Zábalo Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Bueno, ahora vamos a cambiar de zona, vamos a irnos para el Caribe colombiano. Y esperamos que ahí sí se las oyen todas. Estábamos amenizando con unos ritmos que son más tranquilos, como las olas del mar, ¿sí o no? Ahora vamos a la rechera carnavelera, ¿sí o no? Muy bien. Sí, ahí, ahí, ahí. Sonido. Gracias. 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 Dame Chalupa, compay. Dame Chalupa. Dame Chalupa. Dame Chalupa. Dame Chalupa. Dame Chalupa. Además de la oración de privada Armada, ¿sí o no? Gracias. Gracias. ¡Baló! ¡Baló! ¡Vamos! 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 Cuando yo quiero cantar, el día me acompaña, yo busco mi tambor, yo llamo a mi legado, lela, lela, busquen, busquenme un tambor. Lela, lela, busquen, busquenme un tambor, lela, lela, que nos vamos pa' la rueda, lela, 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 lela. Cuando yo quiero cantar, ahí el día me acompaña, la noche me brinda beso. Lela, 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 vamos, vamos pa' la rueda, lela, lela, vamos, vamos pa' la rueda. Lela, 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 a mi me llaman la nela, lela, 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 canto con la niña Lara, lela, lela, canto con el niño José. Lela, lela, hoy hay con el H. Lela, 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 lela. Lela, 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 lela. Cuando yo quiero cantar, lela, lela, huba. Ay, el día me acompaña, la noche me brinda bello. Lela, 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 lela. Vamos pa' la rueda, vamos pa' la rueda, lela, lela. Busqueme un tambor, lela, 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 lela. Busca tu pollera, lela, lela, busca tu pollera, lela, 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 que nos vamos pa' la rueda, lela, lela. Lela, 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 l Virgen del Carmen que me estoy muriendo, Virgen del Carmen bendita, Virgen del Carmen por Dios, Virgen del Carmen que me estoy muriendo. Virgen del Carmen caramba, Virgen del Carmen bendita es, Virgen del Carmen que me estoy muriendo. Virgen del Carmen que me estoy muriendo, Virgen del Carmen que me estoy muriendo. Virgen del Carmen que me estoy muriendo, Virgen del Carmen bendita, Virgen del Carmen bendita, Virgen del Carmen. Virgen del Carmen que me estoy muriendo, Virgen del Carmen bendita es, 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 Virgen del Carmen bend Que me estoy muriendo Desde el Urabá la trae Para el Carmen de vivo oral Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Virgen del Carmen bendita Rueña de los rezanteros Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Ayúdame Madre Santa Por lo mucho que te quiero Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Dale la gracia a mi garganta De que ya la necesita Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Repícalo tambolero Para Johnny Rentería Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Para Johnny Rentería Para Johnny Rentería Para Johnny Rentería Mi canto se lo dedico este día a él Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Virgen del Carmen bendita Indulzame el corazón Indulzame el corazón Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Virgen del Carmen Con un traguito de chicha O una botella de ron Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Virgen del Carmen Bendita Virgen del Carmen Caramba Virgen del Carmen Que me estoy muriendo Virgen del Carmen Carmen bendita, Virgen del Carmen por Dios, Virgen del Carmen que me estoy muriendo, Virgen del Carmen bendita, Virgen del Carmen caramba, Virgen del Carmen que me estoy muriendo. ¡Gracias! 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 Que Dios quiera, cangrejito viene caminando por la carretera C, 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 Sere Mayor, cangrejito viene camino pa' Quipto Ay, 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 mira qué dolor, cangrejito viene, mamá lo dejó C, 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 Sere Mayor, cangrejito viene camino pa' Quipto Ay, 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 yo lo estoy cantando, cangrejito viene camino pa' Quipto C, 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 Sere Mayor, cangrejito viene camino pa' Quipto Ay, 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 yo no canto más, cangrejito viene camino pa' acá C, 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 Sere Mayor, cangrejito viene camino pa' Quipto Aplausos 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 Le, 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 si se quema el monte, déjelo quemar, se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, repicalo compañero, dale duro ese tambor, que este bayón y rentería se repique, que hace vos, se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, por aquí estamos gozando en el Carmen de Viboral, con sabrosa buyerengue, con legado Tayacán, se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, Le, 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 si se quema el monte, déjelo quemar, si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, no sé que tiene mi pecho, que la voz no me levanta, se parece a la sirena, cuando de mañana canta, Le, 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 si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, mañana cuando me vaya, quien se acordará de mí, solamente el puyerengue, por los versos que le di, Le, 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 si se quema el monte, déjelo quemar, quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, Si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar, si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma se va, vuelve a retoñar. Buyerengue, llora el buyerengue, llora, el buyerengue está llorando, se levanta su cantadora un vez, Lle, le, 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 Que lloró yo, hombre. Ae, a llorar, el buyerengue llora. A llorar, el buyerengue llora. ¡Vamos a llorar, compañero, hombre! Ae, a llorar, el buyerengue llora. Cuando supe la noticia, yo también me fui a llorar, hombre. Ae, a llorar, el buyerengue llora. ¡Lorar, el buyerengue llora! ¡Vamos a llorar, compañero, hombre! Ae, a llorar, el buyerengue llora. ¡Llorar, el buyerengue llora! Por eso es que lloró, hombre. Ae, a llorar, el buyerengue llora. De las ganas que tenía de coger pa'l urabajo, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar, puyerengue, llorar. Vamos a llorar, tambor león, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. ¿Qué le pasa al puyerengue? Que ya se acaba su canto. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Llorar, puyerengue, llorar. Por eso es que lloro yo, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. De las ganas que tenía de coger pa'l urabajo, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. ¡Opa! Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Como llora tambor león, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Por eso es que lloro yo, hombre. Ae, a llorar, puyerengue, llorar. Ay, que ya se fue, rentería, solo queda la marantombé, con ustedes. Ay, llora el bulleré, que llora. Muy bien, y con esta última nos despedimos, esperamos que hayan gozado mucho. La última para que nos vamos, pero yo quiero que los que están sentaditos se pongan de pie, al menos ahí en las banquitas, agitan las palmas y entramos un poquito en calor antes de irnos, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Seba Mamba, deja seba, seba Mamba. Perfectiva, seba Mamba, porque en el pueblo es aquí, en tierra santandereana. Aquí en un pueblo es aquí, en tierra santandereana. Aprende a bailar mamufo con mi papa y con mi mamá. Seba Mamba, seba Mamba, seba Mamba, no hueve más, papalentino. Perfectiva, seba Mamba, no hueve más, no hueve más. Se va, se va, se va, se va, se va mampa Apart saliva, se va mampa Se va mampa, se va mampa No vuelve más, se va mampa No vuelve más ¡Se va a matar! ¡Vamos! ¡Dájale el tamborado! ¡Dájale durante el cuarto! Ya no vamos para la fiesta, vámonos a celebrar. ¡Vámonos a celebrar! Ya no vamos para la fiesta, vámonos a celebrar. Ya hay aprendinander esa verdad como otras. No hay igual. ¡Se va a mandar! ¡Se va a mandar! ¡Se va a mandar! ¡Se va a mandar! Se va, mamá. Se va, mamá. Se va, mamá. Se va, mamá. Bueno, muchas gracias. Otra, 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 otra. Bueno, la última, la ñapa, pero tienen que cantar con nosotros. Entonces, les vamos a cantar una que más bien conocen. De todas las flores, la rosa la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti, linda rosa, a ti, linda rosa. ¿Cómo dice el coro? Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Ahí está el jardín de las mujeres. Rosa, bella tú eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. 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 Rompe tambor, tambor hanno. Rompe tambor, tamborero. あと la madera, linda, gamba, pasa. there,iamo. da', et', e'. Ay, del jardín de las mujeres, Rosa, bella tú eres, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, las palmitas y voz. Rosa, qué linda eres tú, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres, última. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Muchas gracias. Nos encuentran en Instagram como legado music. Muchas gracias a todos por estar aquí en el foro Anual de Filosofía. Estoa de esta manera le damos el cierre oficial a este evento. Nos vemos en el 2023. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.